¿Qué es Bupropion y para qué sirve? Bupropion, Aplensin, Welgutrin, Welgutrin Sr., Welgutrin XL, se utiliza para tratar la depresión. Bupropion, Aplensin, Welgutrin XL, se utiliza para tratar el Trastorno Afectivo Temporal, SAD, por sus siglas en inglés, episodios de depresión que ocurren al mismo tiempo cada año, usualmente en el otoño y el invierno, pero rara vez puede ocurrir en los meses de primavera o verano. Bupropion, Sivan, se usa para ayudar a las personas a dejar de fumar. El Bupropion pertenece a una clase de medicamentos llamados antidepresivos. Funciona al aumentar cierto tipo de actividad en el cerebro. ¿Cómo tomar Bupropion? Bupropion viene en tabletas y tabletas de liberación sostenida o de liberación prolongada, acción prolongada, para tomar por vía oral. La tableta regular, Welgutrin, se toma usualmente tres veces al día, con dosis al menos seis horas de diferencia o cuatro veces al día, con dosis al menos cuatro horas de diferencia. La tableta de liberación sostenida, Welgutrin Sr., Sivan, usualmente se toma dos veces al día, con dosis al menos ocho horas de diferencia. La tableta de liberación prolongada, Aplensin, Welgutrin XL, usualmente se toma una vez al día por la mañana, las dosis de la tableta de liberación prolongada se debe tomar con al menos 24 horas de diferencia. Cuando el Bupropion se usa para tratar el trastorno afectivo temporal, usualmente se toma una vez al día por la mañana empezando a principios del otoño, continuando durante el invierno y dejando de tomarlo a principios de la primavera. Algunas veces una dosis menor de Bupropion se toma por dos semanas antes de dejar de tomar el medicamento. Tome Bupropion con alimentos, si el medicamento molesta su estómago. Si tiene problemas para conciliar el sueño o para mantenerse dormido, no tome Bupropion demasiado cerca de la hora de dormir. Tome Bupropion aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga atentamente las instrucciones que se encuentran en la etiqueta de su receta médica y pida a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no comprenda. Tome Bupropion exactamente como se indica. No tome más ni menos cantidad del medicamento ni lo tome con más frecuencia de lo que indica la receta de su médico. Traguen las tabletas de liberación sostenida y tabletas de liberación prolongada en peras, no las parta, mastiquen y triture. Es posible que su médico le indique que empiece con una dosis baja de Bupropion y que aumente su dosis gradualmente. Puede tomar cuatro semanas o más antes que sienta el beneficio completo del Bupropion. Continúe tomando Bupropion incluso si se siente bien. No deje de tomar Bupropion sin hablar con su médico. Es posible que su médico disminuya su dosis gradualmente. ¿Qué otro uso se le da a este medicamento? El Bupropion algunas veces también se usa para tratar episodios de depresión en pacientes con trastorno bipolar, trastorno maníaco depresivo, una enfermedad que provoca episodios de depresión, episodios de manía y otros estados de ánimo anormales, y para tratar trastorno de déficit de atención con hiperactividad, da que tienen más dificultad para enfocarse, controlar sus acciones y permanecer quietos o en silencio que otras personas de la misma edad. Pregunte a su médico acerca de los posibles riesgos de usar este medicamento para tratar su condición. ¿Cuándo tomar Bupropion? Antes de tomar Bupropion. Informe a su médico o farmacéutico si es alérgico al Bupropion, a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes que contienen las tabletas de Bupropion. Informe a su médico si toma un inhibidor de monoamino oxidasa, MAO, como isocarboxacid, marplan, linesolid, cibox, meselin blue, fenensina, nardil, celegilina, eldepril, mpsam, celapar, y tranilcipromina, parnate, o si ha dejado de tomar un inhibidor de MAO dentro de los últimos 14 días. Su médico podría indicarle que no tome Bupropion. No tome más de un producto que contenga Bupropion a la vez. Puede recibir demasiado medicamento y experimentar efectos secundarios intensos. Informe a su médico y farmacéutico que otros medicamentos con y sin receta médica, vitaminas, suplementos nutricionales y productos de hierbas está tomando o tiene planificado tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes, amantadina, simetrel, beta-bloqueadores como atenolol, tenormin, labetalol, normodine, metoprolol, lopresor, toprol XL, nadolol, coregard, cipropranolol, inderal, simetidina, tagamet, clopidogrel, plavix, ciclofosfamida, citoxan, neosar, efavirenz, sustiva, enatripla, insulina o medicamentos orales para la diabetes, medicamentos para el ritmo cardíaco irregular como flecaínida, tambocor, y propafenona, ritmol, medicamentos para enfermedades mentales como aloperidol, aldol, risperidona, risperdal, y teoridacina, mellaril, medicamentos para convulsiones como carbamazepina, tegretol, fenobarbital, luminal, solfoton, ifentoina, dilantin, levodopa, cinemet, larodopa, topinavir y ritonavir, caletra, nelfinavir, minacept, parche de nicotina, esteroides orales como dexametasona, decadron, dexpac, metilprednisolona, medrol, y prednisona, deltazone, orfenadrina, norflex, otros antidepresivos como citalopram, celexa, desipramina, norpramina, fluoxetina, prosac, sarafem, enzimiax, fluoxetina, amina, lubox, imipramina, tofranil, nortriptilina, aventil, pamelor, paroxetina, paxil, y sertralina, soloft, ritonavir, norvir, sedantes, píldoras para dormir tamoxifeno, nolvabex, soltamox, teofilina, teovid, teodur, otros, teotepa y ticlopidina, ticlid. Es posible que su médico deba cambiar las dosis de sus medicamentos o supervisarle atentamente para saber si sufre efectos secundarios. Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido convulsiones, anorexia nerviosa, un trastorno alimenticio, o bulimia, un trastorno alimenticio. Informe también a su médico si bebe grandes cantidades de alcohol pero espera dejar de tomar repentinamente o toma sedantes pero espera dejarlos de tomar repentinamente. Su médico podría indicarle que no tome bupropion. Informe a su médico si bebe grandes cantidades de alcohol, si usa drogas callejeras o abusa de medicamentos con receta médica o si alguna vez ha tenido un infarto, una lesión en la cabeza, un tumor en el cerebro o en la columna vertebral, hipertensión arterial, diabetes o enfermedad hepática, renal o cardíaca. Informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda embarazada mientras toma bupropion, llame a su médico. Debe saber que bupropion le puede ocasionar somnolencia. No conduzca un vehículo ni opere maquinaria hasta que sepa cómo le afecta este medicamento. Consulte a su médico sobre el consumo seguro de bebidas alcohólicas mientras toma bupropion. El alcohol puede empeorar los efectos secundarios del bupropion. Debe saber que el bupropion puede ocasionar un aumento en su presión arterial. Su médico puede revisar su presión arterial antes de empezar un tratamiento irregularmente mientras toma este medicamento, especialmente si también usa una terapia de reemplazo de nicotina. También debe saber que el bupropion puede causar glaucoma de cierre de ángulo, una condición en donde el líquido es bloqueado repentinamente, y no puede fluir fuera del ojo causando un aumento rápido, y grave en la presión del ojo que puede llevar a la pérdida de la vista. Hable con su médico acerca de un examen de los ojos antes de empezar a tomar este medicamento. Si tiene náusea, dolor de ojos, cambios en la visión, como ver aros de colores alrededor de las luces e inflamación o enrojecimiento en o alrededor del ojo, llame a su médico o reciba tratamiento médico de emergencia de inmediato. Debe saber que algunas personas han reportado síntomas como cambios en el comportamiento, hostilidad, agitación, depresión y pensamientos suicidas, pensar en hacerse daño o suicidarse o planear o intentar hacerlo, mientras tomaban bupropion para dejar de fumar. La función que tiene bupropion en ocasionar estos cambios en el ánimo no es claro ya que las personas que dejan de fumar con o sin un medicamento pueden experimentar cambios en su salud mental debido a la abstinencia a la nicotina. Sin embargo, algunos de estos síntomas ocurrieron en las personas que tomaban bupropion y continuaron fumando. Algunas personas tuvieron estos síntomas cuando empezaron a tomar bupropion, y otros los desarrollaron después de varias semanas de tratamiento o después de dejar de tomar bupropion. Estos síntomas han ocurrido en personas sin historial de enfermedad mental, y han empeorado en las personas que ya han tenido enfermedades mentales. Informe a su médico si tiene o ha tenido depresión, trastorno bipolar, estado de ánimo que cambia de deprimido a anormalmente emocionado, esquizofrenia, una enfermedad mental que ocasiona pensamiento alterado o pensamiento inusual, pérdida de interés en la vida y emociones fuertes o inapropiadas, u otras enfermedades mentales. Si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas, deje de tomar bupropion, Sivan, y llame a su médico de inmediato, pensamientos o acciones suicidas, depresión nueva o que empeora, ansiedad o ataques de pánico, agitación, intranquilidad, comportamiento enojado o violento, actuar peligrosamente, manía, ánimo frenético, anormalmente emocionado o irritado, pensamientos o sensaciones anormales, alucinaciones, ver cosas o escuchar voces que no existen, sentir que las personas están en su contra, sentirse confundido o cualquier otro cambio repentino o inusual en el comportamiento. Asegúrese de que su familia o encargado del cuidado estén enterados de los síntomas que pueden ser graves para que puedan llamar al médico si usted no puede buscar tratamiento por su cuenta. Su médico le supervisará de cerca hasta que sus síntomas mejoren. ¿Cuáles son los efectos secundarios de bupropión? El bupropión puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si cualquiera de estos síntomas es grave o no desaparece. Somnolencia. Ansiedad. Excitación. Dificultad para conciliar el sueño o para mantenerse dormido. Boca seca. Mareos. Dolor de cabeza. Náusea. Vómitos. Dolor de estómago. Temblor incontrolable de una parte del cuerpo. Pérdida de apetito. Pérdida de peso. Estreñimiento. Sudoración excesiva. Zumbido en los oídos. Cambios en el sentido del gusto. Micción frecuente. Dolor de garganta. Algunos efectos secundarios pueden ser graves. Si experimenta algunos de los siguientes síntomas, llame a su médico inmediatamente. Convulsiones. Confusión. Alucinaciones, ver cosas o escuchar voces que no existen. Temores irracionales. Dolor muscular o de articulaciones. Ritmo cardíaco irregular, rápido o fuerte.